Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación sobre la clasificación de cultivos con imágenes de radar de apertura sintética e imágenes ópticas. Les habla Erika Podes, científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA e instructora del programa RSET. La sesión de hoy es la primera parte de una guía operacional para el mapeo de cultivos. Así que esta guía tiene dos partes, hoy se presenta la primera parte y la segunda parte la presentaremos en jueves. La doctora Laura Dingle Robertson del Centro de Agricultura y Agricomida de Canadá armó y presentó esta sesión en inglés y su material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Como recordatorio, esta es la tercera sesión de esta capacitación que consiste en cinco sesiones en total. La cuarta sesión será el jueves 14 de octubre y será la segunda parte de esta guía de mapeo de cultivos que estaremos presentando hoy. Y la última sesión será el martes 19 de octubre que tratará sobre la extracción de variables biofísicas utilizando imágenes ópticas en apoyo a prácticas agrícolas. Los objetivos de entrenamiento, la expectativa es que al final de esta sesión los participantes sepan cómo acceder y seleccionar las imágenes de Sentinel 1, los pasos para preprocesar las imágenes de Sentinel 1, el entrenamiento de campo y cómo recolectar datos de campo adecuadamente y el uso de la herramienta SNAP para preprocesar imágenes de Sentinel 1 y crear subconjuntos y pilas de datos. Entonces, la tarea y el certificado de finalización. Habrá una tarea asignada y deberán de responder las preguntas por medio de un formulario de Google. La fecha de entrega de la tarea es el 2 de noviembre de este año y el certificado de finalización será enviado a aquellas personas que asistan a los seminarios en vivo, completen la tarea a la fecha indicada y entonces estas personas pueden esperar recibir el certificado aproximadamente dos meses después que finalice la capacitación y el certificado lo recibirán de Marinés Martins. El material de aquí en adelante fue armado por la doctora Laura Dingle Robertson. Ella es científica y trabaja en investigación y desarrollo en el Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá utilizando imágenes de satélites de radar y ópticas para mapear y monitorear la agricultura en Canadá. En esta sesión proporcionará una hoja de ruta o una guía de paso a paso sobre cómo operar un inventario de cultivos operativo basado en imágenes a nivel de todo el país, tanto de radar como ópticas y herramientas de procesamiento de código abierto. Canadá es el segundo país más grande del mundo en masa terrestre, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. El territorio agrícola de Canadá es amplio y complejo. Hay 193.492 fincas agrícolas y 64 millones de hectáreas de superficie agrícola total, lo que es ligeramente mayor que el tamaño de todo el país de Francia y sus cinco regiones de ultramar. En el 2009, la AAFC, el Agriculture and Agri-Food Canada, comenzó a generar anualmente mapas digitales de tipo de cultivo para las provincias de las praderas, utilizando imágenes de satélite y amplió el inventario anual de cultivos o el Annual Crop Inventory o ACI a toda la extensión agrícola de Canadá en el 2011. El ACI, el Annual Crop Inventory, es un inventario anual de cultivos que se elabora al final de la temporada de cultivo. La precisión del mapeo de los cultivos es de al menos el 85%. La resolución espacial final es de 30 metros, es de escala nacional y es un programa operativo con un flúo de trabajo mayoritariamente automatizado. Los inventarios de cultivos se publican en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canadá o open.canada.ca e incluyen visualizaciones geoespaciales de los productos generados por Agriculture and Agri-Food Canada. El Agriculture and Agri-Food Canada inició el proyecto de monitoreo nacional mediante proyectos de investigación y desarrollo para determinar si las imágenes satelitales de radar y ópticas podían utilizarse para clasificar las regiones agrícolas en Canadá. Los proyectos de investigación y desarrollo utilizaron lugares de pruebas en diferentes partes de la extensión agrícola de Canadá para captar la variabilidad de los tipos de cultivos, el tamaño de los campos y las estaciones de crecimiento. También probaron diferentes metodologías de clasificación y opciones de procesamiento de radar e imágenes ópticas. El resultado de estos esfuerzos es este mapa anual que ven aquí y que se ha producido a nivel nacional durante más de 10 años. Se trata de la extensión agrícola de Canadá. Los cultivos generalmente no crecen en abundancia al norte de estas latitudes debido a una temporada de crecimiento muy corta. Y esa área, que consiste principalmente de bosques, humedales, etcétera, es mapeada y monitoreada por otros departamentos del gobierno de Canadá. Este inventario agrícola clasifica toda la agricultura y otras coberturas de suelo dentro de la extensión agrícola, lo que da lugar a aproximadamente 40 clases agrícolas y 10 clases de cobertura vegetal y de uso de suelo. La variación en los tipos de cultivos, el tamaño y la forma de los campos hace que este trabajo de inventario de cultivos sea único en cuanto a los retos que hay que afrontar. Los campos agrícolas en las praderas, como las que ven en la figura de la mano derecha, en Tabber, Alberta, los campos son grandes, normalmente son cuadrados y algunos tienen sistemas de irrigación, que se ven aquí como áreas circulares. Los campos agrícolas son extensos, con un tamaño medio de unas 450 hectáreas. Los tipos de cultivo suelen ser granos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, junto con la canola, los guisantes, la remolacha, el maíz y el heno. Los campos de la provincia de Quebec son largos y estrechos, como pueden apreciar en la figura de la izquierda, del río Richelieu, con una superficie media por campo agrícola de 180 hectáreas. Y los tipos de cultivos suelen ser el maíz, la soya y la avena, junto con frutas, bayas, verduras y hen. Y finalmente, los campos de la costa este suelen ser muy pequeños, como pueden ver en la figura del medio de la isla del Príncipe Eduardo, con un tamaño medio de campos agrícolas de unas 170 hectáreas. Los cultivos suelen ser granos, como el trigo, la avena y la cebada, junto con la canola, el maíz y la soya. La isla del Príncipe Eduardo es el mayor productor de la papa de Canadá. Así que todos los campos de color rosa en esa figura son campos de cultivos de papa. Pueden ver que solo con estos tres ejemplos hay una gran variedad de tipos de cultivos, tamaños y configuraciones de campos. El método de inventario de cultivos del Agriculture and Agriculture Canada se basa en la integración de datos de los satélites canadienses de Radarsat y de los satélites ópticos Landsat 8 y Sentinel-2. Sentinel-1 está siendo integrado actualmente. Esta capacitación de R-CET utilizará los datos de Sentinel-1 y de Sentinel-2, dado el acceso global a estos datos. Los participantes utilizarán el software de SNAP de código abierto. Entonces, mientras realizan este curso y mientras piensan en cómo adaptar estas metodologías, deben de considerar los sistemas de cultivo locales de su región e incluir las siguientes consideraciones. ¿Cuándo es la temporada de cultivos? ¿Cuál es la mezcla de cultivos? ¿Cuáles son las prácticas de gestión de los cultivos? ¿Cuáles son los tamaños de los campos o las parcelas? ¿Y cuáles son las estrategias de recolección de datos de campo? Este diagrama resume cada uno de los pasos por seguir para el inventario operacional de campos de cultivos, comenzando desde la adquisición de datos de observación de la tierra hasta la publicación del producto final. Y cada uno de estos pasos será considerado en detalle en las siguientes diapositivas y en la sesión 4. Pero aquí pueden ver que el proceso general es 1. El de adquirir y procesar los datos de satélite 2. Recoger, verificar y controlar los datos de entrenamiento y de validación 3. Trabajar por regiones para la clasificación 4. Aplicar la clasificación a las series de datos regionales de observación de la tierra y a los datos de entrenamiento y validación 5. Crear el producto final, incluyendo el post-procesamiento, el control de calidad y la publicación 5. Para comenzar, hablaremos sobre la adquisición y el preprocesamiento de los datos de Sentinel-1 y de Sentinel-2. 5. Para generar el inventario anual de cultivos, el Agriculture and Agri-Food Canada utiliza el interfaz de programación de aplicaciones, o API, API, 6. Para descargar los datos de Landsat, Sentinel-1 y Sentinel-2 y extraer los datos adquiridos de la constelación de Radarsat. 6. Descargan y procesan miles de imágenes ópticas y de radar cada año para cubrir toda la extensión agrícola a lo largo de toda la temporada de cultivo. 7. Agricultural and Agri-Food Canada utiliza aproximadamente una imagen de radar por mes, pero las investigaciones han demostrado que una pila densa de imágenes de radar a lo largo de la temporada de crecimiento mejoran la precisión de la clasificación. 7. Los datos de la banda C están disponibles por medio de los satélites Sentinel-1, tanto A como B. 8. Cada satélite de Sentinel-1 tiene una resolución temporal exacta de 12 días. 9. Los dos satélites proporcionan una repetición de cada 6 días en el ecuador, en el modo de barrido amplio interferométrico o Interferometric Whiteswath Mode, también conocido como IW por sus siglas. Estos datos pueden ser adquiridos como datos complejos de una sola mirada o Single Look Complex, SLC, o también como datos de alcance terrestre o Ground Range Detected o GRD. Los datos en el alcance terrestre pueden venir en una de tres resoluciones. La resolución completa o Full Resolution, la alta y la media. En general, los mejores resultados para la clasificación de campos agrícolas se obtienen cuando se utilizan las polarizaciones VB y VH, que pueden ser derivadas de los productos SLC o GRD. Para simplificar el procesamiento, utilizaremos los datos de Interferometric Whiteswath y WGRD. Las investigaciones han demostrado que los parámetros polarimétricos y las frecuencias múltiples mejoran la precisión de las clasificaciones y esto debería de formar parte de sus consideraciones para sus futuros inventarios de cultivos. Normalmente, para la clasificación de cultivos, los datos GRD de SAR son suficientes. El producto GRD de Sentinel-1 en alta resolución se multiplica por 5 en la dirección del alcance y por 1 en el azimuth y se proyecta en el alcance terrestre o el ground range. Esto significa que se pierde la información de la fase. Las polarizaciones VB y VH son preferibles y es generalmente lo que está disponible para Sentinel-1 sobre Tierra. Las imágenes de Sentinel-1 tienen una franja de 250 kilómetros, por lo que son preferibles para mapear extensas regiones operacionalmente. El Agriculture and Agri-Food Canada utiliza todas las imágenes ópticas que tengan nubosidad mínima. El número de imágenes con nubosidad mínima varía según la región de Canadá y el año. La integración de las imágenes de radar con las ópticas entonces asegura una cobertura espacial y temporal completa durante el periodo de crecimiento. En general, para nuestra selección de imágenes ópticas, nuestros datos provienen de Landsat 8 y de Sentinel-2A y B. Sentinel-2 tiene una resolución temporal de 10 días en el Ecuador con un satélite y 5 días con dos satélites, dos a tres días en repetición entre los dos en las latitudes medias. Landsat 8 tiene una cobertura de repetición exacta de 16 días. En algunas zonas habrán observaciones más a menudo cuando las órbitas se solapan, lo que proporciona adquisiciones adicionales. Sin embargo, la cobertura de nubes puede reducir el número de imágenes ópticas que pueden estar disponibles para algún inventario anual de cultivos. Generalmente, las imágenes de Sentinel-2 están disponibles en el nivel 1C o nivel 2A. Si el nivel 2A, que está corregido a la reflectancia del fondo de la atmósfera, no está disponible para descargar, las imágenes de Sentinel-2 pueden ser corregidas usando SNAP y el procesador Send2Core. Las imágenes de Sentinel-2 se seccionan en gránulos, que también se conocen como mosaicos, y son de 100 por 100 kilómetros cuadrados. Como ven aquí en la imagen de la esquina inferior en formato de cuadrícula. También están ortorectificadas y tienen una proyección de UTM WGS 84. Los datos de Sentinel-2 pueden ser descargados desde el Hub de Copernicus de la Agencia Espacial Europea o ESA, o también utilizando el Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS. Como ya he mencionado, el procesador Send2Core puede ser utilizado para generar productos de nivel 2A y puede ser utilizado como una función en SNAP o por separado utilizando la línea de comandos. El inventario anual de cultivos del Agricultural and Agri-Food Canada suele utilizar solo 6 bandas que corresponden al verde, rojo, azul, infrarrojo cercano y las dos bandas infrarrojas de onda corta, similares a las bandas disponibles en Landsat. Otras bandas disponibles en Sentinel-2, incluyendo los bordes rojos de la vegetación, pueden proporcionar información importante para ciertos tipos de cultivos y por lo tanto, la investigación sobre el uso de esas bandas puede estar justificada en sus regiones de interés. Una forma de acceder a las imágenes de Sentinel-1 y de Sentinel-2 es a través del Hub de Copernicus. Si están buscando un área específica, intenten minimizar el área de interés, el rango de fechas de interés e incluso los tipos de datos, por ejemplo, Ground Range Detected específicamente, para reducir los retornos de los resultados de la búsqueda. Si desean utilizar los datos de forma operativa, investiguen el uso de un API o API y también hacer computaciones en la nube. Otro sitio disponible para descargar imágenes de Sentinel-1 es el Alaska Satellite Facility. Hay muchas opciones para descargar datos de allí, incluyendo productos interferométricos preprocesados. Es importante entender la nomenclatura de los datos de Sentinel-1. Las tres primeras letras representan la misión, ya sea S-1, Sentinel-1-A o S-1-B, Sentinel-1-B. El modo de las son los siguientes dos dígitos, que pueden ser Interferometric Whiteswath o IW, Extra-Wide o EW, Strip Map S-1 a S-6 para Strip Map o W-B para Wave. Típicamente, para el mapeo de cultivos, probablemente se utilicen los datos de IW, Interferometric Whiteswath. La siguiente información más importante es la fecha y hora de inicio, que indica la fecha y hora de detección. En el caso de Sentinel-2, hay partes importantes de la nomenclatura que hay que tener en cuenta. La primera es el nivel del producto, lo que indica si el producto es de nivel, por ejemplo, 1C, el cual no está corregido, o de nivel 2A, que está corregido a la reflectancia del fondo de la atmósfera. El tiempo de detección o el Sensing Time es otro aspecto importante, ya que indica cuándo se adquirió la imagen. Para el preprocesamiento de los datos de observación de la Tierra, hay dos opciones principales. Para los datos de Sentinel-1 GRD, primero se aplica un archivo de Órbita o Orbit File, luego se aplica un filtro de moteado o de Speckle, después se hace una corrección geométrica y radiométrica, y finalmente, si están interesados en un área específica de interés, sería un subconjunto. Para los datos de Sentinel-2 L1C, se aplica la corrección atmosférica Send2Core, creando así un archivo L2A, y de nuevo, si están interesados en un área específica de interés, se hace un subconjunto. Estos datos son co-registrados juntos y se exportan en formatos GeoTIF o BigTIF para utilizarlos en otros softwares para hacer clasificaciones o análisis. Ahora hablaré sobre cada paso. El primer paso del procesamiento es aplicar el Archivo de Órbita Precisa o el Precise Orbit File. Las posiciones de los satélites son registradas por un Sistema Global de Navegación por Satélite o GNSS. Para asegurar una entrega rápida de las imágenes de Sentinel-1, la información de la órbita generada por el Sistema de Navegación a Borde, y esta información es almacenada dentro de los productos o de las imágenes de Sentinel-1 nivel 1. Las posiciones de la órbita se refijan posteriormente mediante el Servicio de Determinación Precisa de la Órbita o POD de Copérnicus. Los archivos de órbitas precisas tienen una precisión inferior a 5 cm, y son accesibles hasta 20 días después de la adquisición de las imágenes. La precisión de los archivos de órbita restituidos es inferior a 10 cm, y estos archivos están disponibles 3 horas después de la adquisición de las imágenes. Así que es importante aplicar el Archivo de Órbita Precisa para garantizar la precisión posicional de las imágenes. El filtrado de mutiado o speckle de los datos de radar es el siguiente paso en el preprocesamiento. Como ya saben, a menudo hay ruido dentro de las imágenes de radar, que debe minimizarse durante el periodo de preprocesamiento. En el caso de la agricultura se trata de hacer que los campos sean más homogéneos para la clasificación. Así que el filtrado se encarga de esto. Realmente no hay una respuesta sencilla en la selección del tamaño y el tipo de filtro. Esto depende en gran medida del target de interés y de si se trata de un target puntual o de un target distribuido. Y también del tamaño del target. El tamaño del campo y la configuración pueden ser importantes a la hora de considerar el tamaño del filtro a utilizar. Así que hay que hacer pruebas para determinar el tamaño del filtro que deseen elegir. Al igual que el tamaño del filtro, el tipo de filtro también es importante. Los filtros adaptivos minimizan el ruido de áreas homogéneas, manteniendo los bordes. Los filtros adaptivos enumerados aquí en verde están disponibles en el software Snap. Los filtros multitemporales suelen eliminar el ruido basándose en una evaluación de una pila de series temporales de imágenes de radar. El filtro multitemporal calcula un promedio a lo largo del tiempo, manteniendo las características que no cumplen necesariamente los criterios de homogeneidad. Los métodos de filtrado multitemporal pueden minimizar el ruido de las áreas homogéneas. Sin embargo, asumen que esas áreas no cambian a través del tiempo. El filtro multitemporal también está disponible a través de Snap. Otros tipos de filtros son filtros de multiresolución y estos no están disponibles en Snap. Estos filtros asumen cambios en la retrodispersión en el espacio y el tiempo. El filtro Tutsi es un ejemplo de un filtro multiresolución. Tiene un proceso de filtrado adaptivo de 5 pasos que incluye filtrado de targets puntuales, filtrado curvilíneo, filtrado de áreas homogéneas, multiresolución y detección de bordes y filtrado de áreas estacionales. Los filtros no locales consideran los píxeles de una manera parecida a la de los parches, donde la importancia de un píxel se pondera a través de una comparación de los parches similares en toda la imagen. Muchos de estos filtros son muy pesados desde el punto de vista informático, por lo que hay que tener en cuenta desde una perspectiva operativa las ventajas del filtro y el tiempo de cálculo. Es importante evaluar el tipo de filtro que utilizan junto con el tamaño del filtro en su región de interés en particular. Estos resultados muestran que la precisión cambia al cambiar el tamaño y el tipo de filtro debido a los diferentes tamaños y formas de los campos agrícolas. Con los resultados de GammaMap pueden ver que en general la precisión mejora en cada una de las tres áreas de estudio en Canadá, Argentina y los Estados Unidos, a medida que aumenta el tamaño del filtro hasta alcanzar un pico de precisión con un tamaño de filtro de 11x11 aproximadamente. Cuando el Agriculture and Agri-Food Canada estaba desarrollando su metodología para el inventario anual de cultivos, probaron estas características en ese momento y siguen probándolas para hacer mejoras donde puedan y a medida que los diferentes tipos de filtros estén más disponibles. El Agriculture and Agri-Food Canada utiliza el filtro GammaMap, el cual asume que la intensidad no moteada de la imagen tiene una distribución gamma. El filtro hace un mejor trabajo en minimizar la pérdida de información relacionada con la textura que otros filtros comunes como los filtros Frost o Lee. Esto es en escenas con distribución gamma. Entonces aquí pueden ver la diferencia entre una imagen HB sin filtrar a la izquierda y la misma imagen filtrada con GammaMap de 7x7 a la derecha. La imagen filtrada está menos pixelada y los campos son más homogéneos. El siguiente paso en el preprocesamiento de las imágenes de radar es la conversión y calibración radiométrica. Los datos de Sentinel-1 de nivel 1 no están corregidos o calibrados radiométricamente por defecto. La reflectividad del radar se almacena o es almacenada como números digitales en los datos de Sentinel-1 y estos deben ser convertidos en unidades físicas de retrodispersión del radar. Para aplicar la corrección radiométrica y la calibración se proporcionan datos de anotación de calibración o también conocidos como CATS-CADS con cuatro tablas de consulta dentro de los datos de Sentinel-1. Son archivos XML. El servicio de procesamiento de instrumentos de Sentinel-1 aplica automáticamente correcciones para efectos de elevación, patrones de la antena y la pérdida de dispersión en la dirección de alcance. Estas tablas de consulta o look-up tables aplican un factor de escala y un coeficiente de calibración, así también como una conversión para el ángulo de incidencia local. La sección transversal del radar o radar cross-section RCS de un target es la medición de la capacidad de un target en reflejar las señales de radar en la dirección del radar, del receptor del radar, de la antena. Las tablas de consulta de la sección transversal del radar, ya sea sigma, beta o gamma, pueden simplificarse y contienen el factor de normalización del área y la constante de calibración. Los datos se calibran a sigma-notes, beta-notes o gamma-notes utilizando las fórmulas que ven en esta diapositiva. En general, para el monitoreo agrícola, se utilizan datos calibrados a sigma-notes. Si se requiere un sigma-notes más preciso, es necesario entonces conocer la pendiente local a través de un modelo de elevación digital. Este proceso es conocido como normalización radiométrica y una imagen de SAR puede normalizarse o ser normalizada a un ángulo de incidencia local, a un ángulo de incidencia local proyectado o a un ángulo de incidencia derivado de un elipsoido. Para reducir el efecto de los cambios en la retrodispersión a través de la franja debido al ángulo de incidencia, se puede aplicar una corrección del coseno. Sin embargo, el factor de ponderación en esta corrección depende del target y la disminución de la retrodispersión en la franja depende de la rugosidad y de la estructura de la vegetación. El Agriculture and Agri-Food Canada realizó pruebas con imágenes SAR de franjas anchas como Sentinel-1 IW Interferometric Whiteswath de franjas de 250 kilómetros o RadarSat-2 en modo estándar o amplio con franjas de 100 a 150 kilómetros. Y estas pruebas indicaron que la normalización radiométrica para sigma-notes utilizando un modelo de elevación digital a un ángulo de incidencia local, local proyectado o un elipsoide era importante para minimizar la variabilidad de la clase de cultivo en estas grandes franjas. Este tipo de normalización no es tan importante para las franjas más pequeñas típicas de áreas de estudio experimentales, pero es fundamental para los datos utilizados en el monitoreo operativo a grandes escalas. El cuarto paso es la corrección del terreno o la orto-rectificación y se refiere a la corrección de la imagen a un sistema de coordenadas conocido eliminando los efectos del ángulo y del terreno. Este tipo de corrección también requiere de un modelo de elevación digital. Hay algunos métodos de corrección del terreno que están disponibles en SNAP incluyendo Range Doppler y modelos de simulación de SAAR. La metodología que utiliza Agriculture and Agri-Food Canada para generar mapas de cultivo anual suele utilizar coeficientes polinómicos racionales, pero para fines de investigación con los datos de Sentinel-1 suelen utilizar el método Range Doppler disponible en SNAP. Las imágenes de Sentinel-1 GRDH no tienen coordenadas geográficas. Las imágenes deben de ser convertidas a un sistema de coordenadas cartográficas. La corrección del terreno con el uso de los datos de un modelo de elevación digital corrige las distorsiones topográficas, tal como la inversión por relieve, el escorzo o las sombras. El método Range Doppler de corrección del terreno o el Range Doppler Terrain Correction implementa un método de ortorectificación para geocodificar las imágenes de SAAR a partir de la geometría de radar rasterizada en dos dimensiones, en 2D. Utiliza la información vectorial de la órbita que está disponible en los metadatos. Utiliza información sobre cuándo fue adquirida la imagen, los parámetros de conversión del alcance oblicuo al alcance terrestre, junto con los datos del modelo de elevación digital de referencia, para así derivar la información de geolocalización precisa. El siguiente paso es el preprocesamiento de los datos ópticos de Sentinel-2. El preprocesamiento operacional del Agriculture and Agri-Food Canada incluye tanto los datos de Landsat 8 como los de Sentinel-2. Para ello, se realiza una revisión manual de las imágenes para verificar la nubosidad y la calidad de imagen. Si una parte de la imagen tiene una nubosidad limitada sobre las regiones agrícolas, la imagen puede incluirse en la clasificación, independientemente de que toda la imagen tenga un alto porcentaje de nubosidad. Si desean, la ESA, la Agencia Espacial Europea, dispone de metodologías para eliminar la nubosidad, incluyendo algunas que están disponibles en SNAP. Sin embargo, esto aumentará el tiempo computacional de procesamiento. Hasta ahora, he descrito la preparación de los datos satelitales y en breve demostraré el procesamiento real de las imágenes. Pero ahora voy a hablar sobre la recolección de datos de entrenamiento y de validación. Debe de haber un enfoque en la recolección de datos de entrenamiento y de validación. Y este aspecto es el más importante del proceso de clasificación. Datos de referencia que tengan una buena dispersión, una buena calidad y que haya una gran cantidad garantizarán una buena clasificación. Así que a este paso hay que darle igual o aún más importancia que el paso de procesamiento y adquisición de datos satelitales. El Agriculture and Agri-Food Canada adquiere datos de campo para entrenar y validar siguiendo dos enfoques. A través de asociaciones con agencias de seguros de cultivos para algunas provincias. Y eso significa que las agencias de seguros de cosechas envían información sobre lo que está creciendo en cada campo dentro de esas diferentes provincias. El segundo enfoque consiste en enviar equipos para recolectar datos in situ. Lo más importante en la recolección de datos in situ es tener una buena cobertura. Los datos deben de estar bien dispersos para cubrir las áreas de interés. Y también tener grandes cantidades de muestras, especialmente para los tipos de cultivos raros e inusuales. El éxito de la clasificación depende en gran medida de la calidad de los datos de campo. Así que en general, datos de campo que son deficientes equivalen a una clasificación con baja precisión. En esta imagen pueden ver la extensión del área en la que se recolectan datos de campo en una temporada de cultivo. Esto es en el sur de Ontario, Canadá. Es solamente una parte de la provincia. Y aquí hay tres equipos, se pueden ver en rojo, verde y azul, que cubren la zona durante varias semanas en verano. Para recolectar datos de campo de alta calidad, el Agriculture and Agri-Food Canada ha ideado un entrenamiento exhaustivo para ayudar a los nuevos empleados o estudiantes a familiarizarse con los métodos de recolección de datos. Anteriormente, utilizaban tabletas con GPS y un software comercial de encuesta, creado y modificado para la recolección de datos en Canadá. Este sistema lo aplicaban en las provincias donde no tenían datos de las compañías de seguro. Pero ahora utilizan aplicaciones que pueden usarse en teléfonos inteligentes y otras tabletas normales, como Survey123 de ESRI, que es un producto con licencia, o también NGA, NGA MAGE, que es una herramienta de código abierto. Aquí hay un video donde habla Leander Campbell del equipo de observación de la tierra del Agriculture and Agri-Food Canada, explicando el proceso general de la recolección de datos. Generalmente salen en equipos de dos personas, alguien que registra los datos y alguien que maneja, que conduce el vehículo. Y todas las observaciones se hacen mientras están conduciendo y no mientras están parados, como muestra el video. En este momento, voy a mostrarles lo que hemos hecho para la recolección de datos. Entonces, lo que tenemos aquí es una tableta de GPS que muestra mi razón de la visita. Y hemos sobrelaído eso sobre la visita de unажу y que puedo ver las bases de los datos de la superficie. Entonces, lo que pasa es que cuando se hace una superficie, y lo veo que es una superficie, que es una superficie de la superficie, Este es el proceso general de capacitación que se lleva a cabo cada año por el nuevo personal o los estudiantes que el Agriculture and Agriculture Canada contrata para realizar este tipo de trabajos de campo. Los puntos principales incluyen amplio entrenamiento en la identificación de cultivos, entrenamiento sobre la cobertura del suelo y entrenamiento sobre los diapositivos que pueden ser las tabletas viejas o el uso de las nuevas aplicaciones en teléfonos inteligentes o tabletas normales. Les enseñan a los encuestadores dónde colocar exactamente el punto de interés en el mapa, realizan entrenamientos regionales para garantizar que los encuestadores estén familiarizados con los tipos de cultivos y los sistemas de cultivos presentes en las diferentes partes del país. Y por último, el personal realiza simulaciones y pruebas para garantizar que estén preparados para adquirir datos de campo. Algunas de las formas en las que el personal es entrenado para identificar los diferentes cultivos son las siguientes. Visitas a viveros de plantas para observar los cultivos en diferentes fases de crecimiento. Manual de cultivos que contienen fotos de todos los cultivos que se producen en Canadá. La formación regional para familiarizar al personal con los tipos de cultivos que se producen en la región a la que se les ha asignado el trabajo de campo. La revisión de puntos históricos, así que repasar datos recolectados en años anteriores para ver qué cultivos menos comunes pueden haber crecido en años anteriores. Presentación de diapositivas de Street View utilizando Google Maps, así que el personal conduce, entre comillas, por caminos virtuales y se les pide que identifiquen los cultivos en los campos. Y finalmente, presentación de diapositivas de cultivos. Así que el Agriculture and Agriculture Canada creó una presentación rápida de fotos de cultivos y se le pide al personal que identifique rápidamente los cultivos a medida que se los muestran, que rápidamente se los muestran. Una forma de aprender fácilmente la identificación de cultivos es utilizando Google Street View. El personal finge conducir desde el punto A hasta el punto B en Street View, como se ven a la izquierda. El personal marca las distintas coberturas en la imagen de satélite mientras conduce en Street View y trata de identificar el cultivo o la cobertura lo mejor que pueda. Obviamente, Street View no está necesariamente actualizado al año y puede no estar en la temporada de crecimiento, pero el uso de este método puede acostumbrar al encuestador a mirar de lado a lado y a identificar los tipos de cobertura agrícola y del suelo más sencillos, los más simples, por lo menos para comenzar. Algunos encuestadores no están familiarizados con las imágenes de satélite o con el reconocimiento o cómo interpretar las imágenes. Así que se le dedica mucho tiempo a que los encuestadores se familiaricen con las imágenes de satélite y para acostumbrarlos a interpretar las imágenes. También se le dedica tiempo a la familiarización con el diapositivo y esto implica aprender las diferentes funciones del software. Por ejemplo, cómo eliminar puntos, cómo añadir puntos, cargar capas, etc. Y leer los archivos de ayuda que se crearon. Otro aspecto es dedicarle tiempo a la colocación de los puntos. Así que los encuestadores son entrenados para posicionar correctamente los datos sobre las imágenes de fondo. Y en la oficina realizan una identificación estática de targets. Así que con una imagen de fondo se les pide que encuentren, por ejemplo, 10 cuerpos de agua, 6 granjas, 7 clases de bosques, 2 campos de golf, etc. Por último, antes de la temporada de campo, los alumnos reciben entrenamiento sobre la cobertura terrestre y los cultivos. Son llevados por una ruta conocida en la que se les pide que recojan datos sobre la cobertura terrestre y los cultivos. El alumno es evaluado por las identificaciones correctas que hizo, la precisión de la posición y el volumen de puntos. Agriculture y Agri-Food Canada proporciona esta amplia capacitación porque una buena calidad de datos de campo es fundamental para el éxito, la precisión y la calidad del inventario. Entonces, la gran pregunta es cuántas muestras se necesitan. Y la respuesta es sencilla, muchas. En general, para la parte sur de Ontario, Canadá, los equipos suelen recoger unas 16.000 observaciones de campo. Pero la otra gran pregunta es si se puede reducir ese número para disminuir los recursos y el tiempo de trabajo de campo. El Agriculture and Agri-Food Canada hizo un experimento para determinar el impacto en precisión al reducir el número de puntos de campo utilizados para entrenar el clasificador. Así que redujeron el número de muestras de campo en la clasificación, del 100% al 5%. Y cada vez que redujeron el número de muestras de campo, generaron una clasificación nueva y evaluaron la precisión obtenida. En general, comprobaron que podían reducir el número de puntos de campo, pero la precisión global disminuía por debajo de lo que deseaban. Y en el caso del Agriculture and Agri-Food Canada, la meta es alcanzar 85% de precisión en sus clasificaciones. Así que, por lo tanto, tuvieron que decidir cuál precisión global era preferible y cuánto estarían dispuestos a permitir que se degrade la precisión de los resultados para reducir el muestreo de campo. Así que es una decisión difícil. Y aquí hay otro ejemplo en otra región del este de Ontario, en Canadá. Al 100% de muestras, 6.700 muestras, la precisión global fue de 85.4%. Con el 50% de las muestras, o 3.350 muestras, la precisión global fue de 84.3%. Y con 5% de las muestras, o sea, 335 muestras, la precisión global fue de 81.1%. Sin embargo, en este caso, el Agriculture and Agri-Food Canada desea mantener una precisión cerca de 85%, por lo que es importante entonces evaluar estas diferencias. En general, se buscan puntos espacialmente diversos que sean representativos de todos los tipos de cultivos. Así que, tras 10 años de experiencia, Agriculture and Agri-Food Canada determinó que el número de muestras óptimo para el mapeo de los cultivos en todo Canadá. Los nuevos grupos operativos deben de adquirir la máxima cantidad de muestras posible en los primeros años, pero pueden utilizar estos datos para llevar a cabo un experimento similar al que se hizo aquí para determinar el número óptimo de muestras en sus regiones de interés. Una vez que los puntos hayan sido recolectados, el siguiente paso es hacer un intenso control de calidad de los datos de referencia. Así que, en primer lugar, se analiza el archivo de atributos en busca de elementos que han sido marcados y se leen todos los comentarios de los encuestadores. Es posible que el encuestador no conozca todas las categorías de cultivos y coloque los cultivos en una clase incorrecta. Por ejemplo, podría haber seleccionado otra fruta con un comentario escrito de arandano. Entonces, esto luego se corrige. Si hay preguntas, si el encuestador tiene alguna pregunta o alguna duda, usualmente toma una foto del cultivo. En segunda instancia, en el caso de los cultivos menores o más raros, estos son ubicados en un mapa para comprobar que están en los lugares previstos. Por ejemplo, si las vallas no crecen en una región, se asume que se trata de una observación errónea. También se hace un seguimiento virtual a lo largo de las rutas que tomaron los encuestadores para estar seguros que las ubicaciones de los puntos están dentro de los campos. Por ejemplo, los puntos no deben de estar en carreteras, bosques, edificios o zonas ribereñas. También se ajustan las ubicaciones de los puntos si es posible. De lo contrario, el punto es eliminado. Si se han colocado varios puntos en un mismo campo, hay que asegurarse que los tipos de cultivo coincidan. Durante el seguimiento virtual, si el tipo de cultivo es fácilmente identificable utilizando la imagen de satélite en oficina, por ejemplo, un huerto o un viñedo, entonces se verifica que la clase de cultivo observada es correcta. También se verifican los puntos en los que se solapan las recopilaciones de datos de los encuestadores. El Agriculture and Agri-Food Canada solapa las rutas de campo de los encuestadores para ayudar al control de calidad. Si las observaciones difieren, se selecciona la observación mayoritaria. Es decir, si dos de cada tres encuestadores están de acuerdo, se selecciona esa clase de cultivo. También se revisan las fechas para determinar si la observación de uno de los encuestadores se realizó en un mejor momento para la determinación del cultivo. Y como punto final, se toma en cuenta el historial de cada encuestador en identificar los cultivos y coberturas terrestres correctamente. En general, la regla general es que en caso de duda hay que desechar o eliminar ese punto. A continuación, tenemos que crear polígonos a partir de los puntos recolectados en el campo. Y dada la cantidad de datos que se recolectan en el campo, no es eficiente dibujar polígonos manualmente. Para cambiar los datos de puntos a polígonos, primero hay que añadir un buffer de 500 metros alrededor de cada punto de muestreo. Esto limita el área que será segmentada alrededor de la muestra. El Agriculture and Agri-Food Canada utiliza el software E-Cognition para segmentar las imágenes. Este es un software comercial. Pero hay otras opciones de código abierto disponibles, como por ejemplo QGIS, Python, etc. También, Agriculture and Agri-Food Canada está explorando la posibilidad de realizar este paso de segmentación en Google Earth Engine. A continuación, se extrae el segmento alrededor del punto de muestreo, que se considerará el límite del campo y el polígono que se utilizará como muestra para entrenar y validar la clasificación. Entonces, a partir de los polígonos, se crean los datos de entrenamiento y de validación. Los datos de campo son divididos utilizando el método de muestreo aleatorio estratificado. En inglés, es el Stratified Random Sampling Method, para asegurarnos que todas las clases estén bien representadas en una región y que tengamos suficientes datos de entrenamiento y validación para todas las clases presentes. Así que, al final, se utilizan 30% de los datos para validar y 70% para entrenar. Después, se rasterizan todas las muestras vectoriales, tanto de entrenamiento como de validación, y estas son añadidas a la pila corregistrada de datos satelitales. Agriculture and Agri-Food Canada tiene herramientas internas para hacer esto, pero estos procesos están también disponibles en R y en Python, y serán mostrados en la siguiente sesión, en la sesión número 4. El último paso de preprocesamiento es la creación de regiones. La creación de regiones separa los datos en áreas de interés manejables, ya que sería imposible intentar clasificar toda la extensión agrícola de Canadá de una sola vez, por lo que es dividida en trozos manejables. Estas secciones pueden basarse en cuadrículas, como la cuadrícula de Sentinel-2, o donde las imágenes se solapan, o por límites geopolíticos, como las líneas estatales o provinciales, o si el país no es demasiado grande, entonces la región puede ser un país completo. La construcción de las regiones o la región se produce o se hace justo antes de la clasificación. El sistema interno del Agriculture and Agri-Food Canada ahora itera las regiones sobre todos los píxeles para asegurarse que cada píxel reciba la mejor cobertura de imágenes. Entonces, en la parte práctica de esta sesión no construiremos la región, sino que crearemos un subconjunto en un área de interés común. Una pregunta importante es, ¿cuáles son los recursos de personal utilizados para crear el inventario anual de cultivos cada año? O sea, ¿cuántas personas se necesitan? Hay que tener en cuenta que Canadá tiene 64 millones de hectáreas de superficie agrícola total que hay que mapear. Hay cuatro empleados técnicos permanentes que utilizan el 75% de su tiempo para el procesamiento de los datos. Así que, y eso excluye el trabajo de campo. Se necesitan recursos para recoger datos en situ para seis provincias y 8.5 millones de hectáreas, con un presupuesto de 45.000 dólares canadienses al año. Eso sin contar el salario de los cuatro técnicos permanentes. Como pueden ver en la tabla, hay seis provincias que hay que encuestar. La primera columna es Terranova o Newfoundland, que tiene unas 28.000 hectáreas de fincas agrícolas. El primer número es el número de individuos o personas que trabajan en la encuesta. Y en este caso es uno. El número entre paréntesis es el número de días de trabajo de campo para realizar la encuesta, que en este caso es de cuatro días. El individuo o individuos son el equipo de observación de la tierra del Agriculture and Agri-Food Canada o el personal técnico permanente. También son los estudiantes del Agriculture and Agri-Food Canada que son contratados a tiempo parcial durante los meses de verano. También hay personal de la AAFC que está en la provincia. O sea, ellos están ubicados directamente en las provincias, que en este caso es la persona que hace la encuesta para Terranova. Agriculture and Agri-Food Canada se asocia con Statistics Canada y con los gobiernos provinciales como OMAFRA, que es el Ministerio de Agricultura de Ontario, o el gobierno de la Columbia Británica o British Columbia. Para analizar también encuestas en esas provincias. En total hay 26 personas para 168 días de trabajo para inspeccionar las 8.5 millones de hectáreas. Esto equivale a una media de 6.5 días por persona. Así que ahora vamos a comenzar la demostración sobre cómo abrir y preprocesar imágenes de radar con SNAP. Si ya han descargado la imagen de radar de Sentinel-1, pueden intentar seguir estos pasos de procesamiento por su cuenta. Pero no se preocupen, ya que esta grabación estará disponible en la página de esta capacitación de R-CET en las próximas 24 horas. Y ustedes entonces podrán reproducir esta demostración a su propio ritmo. Entonces, como ya saben, SNAP es la plataforma de aplicaciones de Sentinel. Es una caja de herramientas gratuita y de código abierto que sirve para procesar y analizar datos de imágenes de satélites de la Agencia Espacial Europea y de otras agencias también. Pueden descargar la última versión de SNAP desde la Agencia Espacial Europea por medio del enlace en la parte inferior de esta diapositiva. Hay tres pasos principales que hay que seguir para el preprocesamiento de las imágenes de radar. Primero, se abre la imagen Sentinel-1, IWGRDH. Luego, aplican un archivo de órbita. Después, aplican un filtro de moteado o speckle. Después, hacen la corrección geométrica con el modelo Doppler de rango o Bench-Doppler. Y aquí es donde ocurre la normalización radiométrica y la conversión a sigma-nots. Entonces, tendrán datos de radar preprocesados. Comenzaremos abriendo una imagen de Sentinel-1 y lo hacen por File, Archivo, Open Product, o Abrir Producto, y hacen clic en Manifest Save Product, aquí. Y ahora, con eso, podemos abrir la imagen. Aquí tenemos los diferentes productos. Así que, dentro de la imagen hay diferentes archivos. Vamos a ver los archivos de Metadata, que describe todos los detalles de la imagen de radar, su misión, modo de adquisición, su tiempo de procesamiento, y todos los demás detalles. También habrá otra información que ayuda en la geolocalización de los datos. Y tendrán las bandas que están disponibles aquí, que son la amplitud y una banda virtual, que es la intensidad. Entonces, nuestro primer paso es el de aplicar el archivo Orbit. Y para ello, vamos a la barra de herramientas de radar y seleccionamos Apply Orbit File o Aplicar Archivo de Órbita. Entonces, aquí tenemos, se abre la pestaña de parámetros I.O., que es Import Outputs o Entrada y Salida, y la pestaña de procesamiento de parámetros. Entonces, en general, en el SNAP, la pestaña de parámetros I.O. dará información sobre el producto de origen e información sobre el producto de destino. También indicará cuál es el tipo de archivo. Así que, en nuestro caso, para aplicar el archivo Orbit, queremos seleccionar el archivo que está en el Product Explorer o explorador de productos. ¿Ok? Y queremos guardar ese archivo y automáticamente será guardado con la extensión de ORB, Orbit. Así que, sabremos que ese archivo ya se le habrá aplicado el archivo de órbita. Así que, seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo. Y ahora, entonces, veamos los parámetros de preprocesamiento. Aquí seleccionaremos los vectores de estado de la órbita. Ya sea de Sentinel-Precise o Sentinel-Restituted. Sentinel-Precise es el vector de estado que tiene una precisión posicional de 5 centímetros. Dejamos el grado de polinomio en 3 y, entonces, ejecutamos. Aparecerá la ventana que muestra el progreso del nuevo archivo que se está produciendo, que se está escribiendo. Así que, esto puede tomar algo de tiempo. Y depende, obviamente, del tamaño de sus computadoras. Así que, una vez que la órbita de archivo haya sido corregida, aparecerá en el Product Explorer. Vamos a cerrar aquí esta ventana y vamos acá a la ventana de Product Explorer. Y ahora, ese nuevo archivo tendrá la extensión ORB. Y pueden ver que tiene las mismas bandas de amplitud e intensidad. VH y VB. Así que, igual, la intensidad es una banda virtual. Entonces, vamos a cerrar el Apply Orbit File. Y ya hemos completado el primer paso de aplicar el Orbit File. El siguiente paso es aplicar el filtro de moteado o el Speckle Filter. Y, una vez más, nos dirigimos a la barra arriba del radar y entramos en la opción de Speckle Filtering o filtrado de speckle. Y aquí verán que tenemos un Single Product Speckle Filter o filtro de speckle único y un Multispectral Filter o filtro de speckle multitemporal. En nuestro caso, seleccionamos el Single Product Speckle Filter y, al hacer eso, se abre una ventana y, una vez más, tenemos dos parámetros, dos pestañas. Los parámetros IO, Input Outputs y los parámetros de procesamiento, Processing Parameters. Entonces, queremos asegurarnos de que nuestro producto de origen sea el archivo número 2 o el archivo con el ORB al final. Y eso lo vemos aquí. O sea, es el archivo de entrada. Ese es el que le queremos aplicar el filtro de moteado. ¿Ok? Entonces, nuestro producto de salida, como verán, pasará a llamarse ORB-ISPK. Así que, cada vez que Snap produce un nuevo producto, añade automáticamente una extensión del procesamiento que se le ha aplicado. ¿No? En el caso de la doctora Dingle Robertson, ella lo guardará en un directorio llamado Sentinel-1, guión, abajo, Speckle. Pero, en el caso de ustedes, puede que no sea necesario porque todos los archivos se guardan con la información sobre qué paso de procesamiento se ha aplicado. Entonces, en la pestaña de Process Parameters, seleccionamos los cuatro canales de amplitud e intensidad y luego el tipo de filtro. Así que, como se mencionó en la parte teórica, en el Agriculture and Agriculture Canada, para el inventario agrícola anual se utiliza un filtro de mapa gamma con el tamaño de ventana de 7 por 7. Y luego seleccionamos Ejecutar, o Run. Y la ventana de Writing Target Product muestra que el nuevo archivo está siendo creado. Entonces, ya que aquí hay varias bandas, va a tardar un poco más. Y, obviamente, de nuevo, esto depende de la computadora que tengan. Así que, esta es una buena oportunidad para tomarse una pausa, un café y regresar. Sí, cuando lo ejecutan en sus casas, en sus computadoras. Ok, en este caso, ya está, ya ha sido completado, y cerramos la caja de herramientas principal. Y veremos, entonces, que nuestro archivo nuevo ahora está en la ventana de Product Explorer y tiene la extensión SPK. Ok, Speckled Filter. Así que, este archivo le hemos aplicado el archivo de órbita, le hemos aplicado el Speckled Filter y podemos ver que la imagen contiene las bandas de amplitud y de intensidad. Y podemos, entonces, visualizarlas y compararlas, comparar la imagen filtrada con la no filtrada. y para eso, hacen clic derecho en el mouse, open image window, entonces podemos matizar las imágenes horizontalmente y sincronizar la posición y las vistas. Entonces, synchronize image cursors para ver el mismo punto en ambas imágenes. ahí están sincronizados y podemos acercarnos y ver la diferencia entre las dos imágenes. La imagen sin filtro está a la izquierda y la imagen con filtro está a la derecha. Ok, aquí pueden ver el efecto de sal y pimienta de la imagen no moteada, perdón, donde no se ha aplicado el filtro en comparación con la imagen donde los campos de cultivo se ven un poco más homogéneos en la imagen filtrada a la derecha. Ok, así que el siguiente paso que aplicamos tras el filtrado de moteado es hacer la corrección geométrica y el modelo usando el modelo range Doppler y en este punto hacer la normalización radiométrica y la conversión a sigma-not. Así que una vez más lo que hacemos es que vamos a entrar en la herramienta de radar arriba y vamos a geometric y vamos a la corrección del terreno y seleccionamos la corrección de range Doppler Terrain Correction. Entonces se abre la ventana de la herramienta y de nuevo hay dos pestañas la de parámetros y la de parámetros de procesamiento. Nos aseguramos de que estamos seleccionando la imagen filtrada por Speckle aquí porque este es el archivo de entrada y verán una vez más que hay un guión bajo Terrain Corrected. Así que el archivo de salida va a incluir la extensión de TC Terrain Corrected. ¿Ok? Así que en el caso de la doctora Dingle Robertson a ella le gusta guardar los archivos de salida en carpetas específicas. Y aquí está seleccionando la carpeta específica donde va a guardar el nuevo archivo. Ok, así que en la pestaña de Processing Parameters hay más selecciones. En primer lugar seleccionamos todas las bandas y a continuación seleccionamos el modelo de elevación digital que queremos aplicar. En este caso queremos aplicar un modelo de elevación digital de SRTM de un segundo HGT de descarga automática. Así que este es por defecto. El modelo de elevación digital de SRTM tiene una resolución global de aproximadamente 30 metros. Hay otras opciones y ustedes tendrán que determinar cuál de estos modelos está disponible en su región específica y cuál será el más apropiado para la información que estén buscando. También pueden importar un modelo de elevación digital externo si tienen uno. Aquí al final. esta opción external. Así que no vamos a cambiar nada bajo digital elevation resampling method. Lo dejamos como está. y aquí pueden cambiar la proyección del mapa. En nuestro caso lo dejaremos en WGS 84 y es aquí donde aplicaremos la normalización radiométrica y guardaremos estos datos como sigma 0. en nuestro caso sólo utilizaremos el ángulo de incidencia local del modelo de elevación digital. Así que una vez seleccionados todos los parámetros de procesamiento vamos entonces a ejecutar WANN. Y una vez más aparecerá la ventana que muestra el producto que está siendo procesado y cuánto el tiempo que dura en guardar el nuevo producto. En este caso ya hemos procesado los datos porque pueden tardar mucho tiempo en 20 minutos en este caso entonces el archivo debería de estar en el producto de Product Explorer y verán aquí que ahora tienen el nuevo archivo que contiene la extensión TC y verán que aquí tenemos el archivo aquí está este es el archivo que que se produjo del último paso que es el Terrain Correction y lo que verán aquí es que hay diferentes bandas tenemos Sigma Nauts VV VH tenemos vamos a cerrar aquí esta ventana regresamos acá ok entonces tenemos varias diferentes bandas como mencioné VH BB tenemos una imagen de ángulo de incidencia local tenemos una imagen de ángulo de incidencia local proyectada y luego tenemos VH guión bajo Sigma Nauts utilizando el ángulo de incidencia local del modelo de elevación digital BB y VH para esas dos así que estas son las bandas o canales que deseamos utilizar en nuestra clasificación pero también notarán que son bandas virtuales y esto significa simplemente que es información virtual y que no ha sido convertida en imágenes reales así que lo que hacemos es hacer clic en el botón derecho del mouse sobre cada una de estas imágenes y seleccionamos convert band o convertir la banda para guardar ese producto y se guardarán y los escribirán como productos reales ok esto toma bastante tiempo ya que estamos guardando una imagen con una franja de 250 kilómetros y está escribiendo cada píxel basado en esta nueva información de los cálculos ok así que esto es nada más para enseñarles cómo hacer esto pero las imágenes ya han sido procesadas así que aquí la abrimos y ven que estas imágenes ya no son virtuales así que estas son las imágenes filtradas por Speco corregidas por el terreno Terrain Corrected y de nuevo entonces podemos ahora cerrar estas ventanas y ver la imagen real y pueden hacer a ver vamos a visualizarla aquí tenemos la imagen entonces pueden hacer zoom en las diferentes áreas y explorar la información que ven y dependiendo de la capacidad de su computadora de dar estas imágenes puede llevar cierto tiempo y esta es una imagen que está lista para ser utilizada en un software para hacer una clasificación de cultivos y esta área es sobre Argentina y pueden ver que estos aquí hay podemos ver diferentes cosas en esta imagen entonces podemos ver diferentes campos cuerpos de agua campos agrícolas aquí aquí diferentes cuerpos de agua los oscuros los muy oscuros que ven y es ese parche brillante son áreas urbanas así que pueden explorar la imagen así que eso es todo para el preprocesamiento con radar y la siguiente parte del preprocesamiento son los pasos para preprocesar los datos ópticos y los pasos implicarían que si tienen datos L1C de Sentinel 2 necesitan convertirlo y corregirlo a reflectancia del fondo de la atmósfera o bottom of atmosphere usando un modelo de corrección atmosférica Cent2Core entonces esto fue cubierto en la segunda sesión de esta capacitación o sea la sesión previa a esta y para instrucciones detalladas sobre cómo aplicar el preprocesamiento a imágenes ópticas les recordamos que repasar los pasos de esa segunda sesión así que los siguientes nuestros siguientes pasos son la subconfiguración el corregistro y la exportación de los archivos al formato GeoTiff así que a continuación asegúrense que tienen en su ventana de Product Explorer el archivo que acabamos de crear así que vamos a abrirlo en su ventana de la Y a este archivo se le ha aplicado la órbita, se ha filtrado por Speckle y se le ha aplicado la corrección de terreno, el Terrain Corrector. Así que... A continuación, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la barra de herramientas. Y vamos entonces a Raster y seleccionar Subset o Subconjunto para cortar las imágenes. Y aquí es donde definen este subconjunto. Entonces, nuestra área de interés es una área pequeña que vamos a clasificar y por lo tanto queremos relacionar nuestra imagen Sentinel-1 con la imagen de Sentinel-2. Así que utilizaremos la extensión o las coordenadas geográficas de la imagen de Sentinel-2. Y en este caso pondremos las coordenadas del subconjunto. La latitud norte. La latitud oeste. La latitud sur. Y la longitud este. Entonces, pueden ver que a medida que introduzco las coordenadas, la ventana de interés en la izquierda empieza a cambiar, a achicarse. Bien. Gracias. Y ahora verán que en realidad estamos cortando, estamos viendo, nos estamos enfocando en una sección muy pequeña y este es el área que nos interesa y que es representativa de una imagen de Sentinel-12, o sea, está superpuesta con una imagen, o la vamos a superponer con una imagen de Sentinel-12. Así que seleccionamos OK y abrimos aquí en el Product Explorer. El subconjunto parece haberse creado muy rápidamente. El problema aquí es que en realidad no se ha escrito en un archivo. Podemos abrir la ventana de la imagen y ver el subconjunto. Y esto puede demorar. Este es el subconjunto. La anterior no era. Ahora sí, ahora tenemos el subconjunto aquí. Este es el área. Entonces, podemos ampliar la imagen. Pueden ver diferentes detalles. Y ven que al agrandar, esto ocurre mucho más rápido que con la imagen completa. Pueden ver diferentes campos, ciudades, masas de agua, cuerpos de agua. También observarán que aquí he eliminado los cuatro canales que no me interesan y a continuación he guardado mi producto pulsando guardar. Así que ahora ya tenemos el preprocesamiento y la subconfiguración de las imágenes de Sentinel-1. Queremos que las imágenes ahora entren en las... O queremos hacer un stack, apilar los datos, junto con las imágenes de Sentinel-2 y los datos de campo. En la cuarta sesión, la del jueves, verán cómo reunir las imágenes de Sentinel-2 y los datos de campo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es corregistrar todos los datos preprocesados de Sentinel-1. Entonces, en este caso, tenemos aproximadamente 10 imágenes que utilizaremos de Sentinel-1. Vamos a cerrar y abrir las imágenes, las 10 imágenes de Sentinel-1 para crear un stack. Ok, entonces lo que haremos es crear un stack y luego, en la próxima sesión, este stack lo combinaremos con Sentinel-2 y los datos. Los datos de campo para la clasificación pueden procesar todas las imágenes de Sentinel-1, ya sea individualmente o por medio de un procesamiento masivo de imágenes utilizando lo que le llaman los gráficos en SNAP. Ok, así que ahora abriremos todos los subconjuntos que queremos corregistrar. Y también lo que pueden hacer es arrastrar y soltar los archivos en el Product Explorer y todos se abrirán, como acabo de hacerlo. En este caso, como mencioné, hay 10 imágenes de Sentinel-1 que cubren nuestra área de interés, cubren la temporada de crecimiento. Y en el caso de Argentina, esa temporada de crecimiento comienza en septiembre del año anterior, 2018, y va aproximadamente hasta mayo del siguiente año, así que 2019. Ahora vamos a corregistrar o poner todas estas imágenes en un stack de datos, de modo que tengamos una imagen con todas estas bandas. Van a tener 20, o sea, son 10 imágenes que tenemos BB y BH en cada una. Así que lo que hacemos es que una vez más vamos a radar y vamos a co-registration. Y se abre la ventana de corregistro. En el producto tenemos diferentes pestañas, tenemos el lector de conjunto de productos, tenemos crear una pila o apilar, tenemos correlación cruzada, tenemos deformación y write. El lector de conjuntos, el Product Set Reader, es algo así como los parámetros de Input Output y O, así que aquí es donde estamos definiendo los productos que queremos apilar. Y en este caso, podemos simplemente añadir los archivos abiertos, que ya están abiertos, para apilar. Entonces, a continuación, queremos simplemente crear una pila, un stack. Y el método de desplazamiento inicial que utilizaremos es el Product Geolocation, o geolocalización de productos. Y nuestro tipo de remuestreo es simplemente la interpolación bilineal, bilinear. La extensión del archivo de salida se basa en la extensión que tendrán todas las imágenes de la pila. Así que podemos aplicar esto para encontrar la imagen Master Optima, y generalmente esto puede o no puede cambiar la selección de la imagen. Dejamos sin cambio la correlación cruzada y el warp o la deformación, y luego seleccionamos Write. Esto lo dejamos como está, por defecto, y seleccionamos Write o Escribir. Y una vez más, verán que añade stack al final, en el archivo de salida. Y este será el archivo apilado que tiene 20 bandas. Entonces, seleccionamos una carpeta donde guardarlo, y seleccionamos entonces, esta es la carpeta que estamos seleccionando, donde guardar. Y seleccionamos, entonces, Ejecutar o Run. Entonces, esto puede demorar, así que ya hemos hecho este proceso, este paso. Y lo que tenemos ahora es nuestro archivo maestro con el apilado. Así que el último archivo, el que se acaba de crear, el último aquí en el Product Explorer, tiene stack de extensión. Así que aquí tendremos las 20 bandas. Son 10 imágenes y cada una tiene dos bandas, BD y BH. Así que en este punto podemos exportar este archivo del formato de Snap a un formato GeoTIF para utilizarlo entonces en otro clasificador o software. Así que todo lo que hay que hacer es ir a Archivo, Exportar, GeoTIF o BigTIF, y seleccionamos una ubicación. Y exportamos nuestro producto. Y aquí pueden cambiar el nombre, ponerle cualquier nombre que deseen, pero sí tendrá la extensión TIF. En este caso se lo cambiamos a Sentinel1 Argentina. Punto TIF. Argentina, Exportar, 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 Exportar. En ArcGIS o QGIS o cualquier software que estén utilizando y que prefieran utilizar para hacer la clasificación. Ok, y ahora tenemos una pila de imágenes de Sentinel1 corregistradas y subconjuntadas para usar en la clasificación con Piton en la siguiente sección de esta capacitación. Para aquellos que tienen preguntas, por favor escriban sus preguntas en la ventana de Questions y las contestaremos en el orden que las estemos recibiendo. Las preguntas las estamos escribiendo o pasando a un documento de Google, el cual vamos a compartir en pantalla y este documento lo estaremos poniendo en línea después que concluya esta capacitación. Y para aquellos que quieran contactar a la doctora Dingle Robertson sobre algún aspecto del material presentado hoy, aquí tienen su información de contacto, su email. También les recuerdo que pueden acceder a las presentaciones y las grabaciones de esta capacitación por medio de la página de esta capacitación. Muchísimas gracias a los participantes y a la doctora Dingle Robertson por el material de hoy. Ok, entonces, gracias a todos por las preguntas. Ya las hemos estado escribiendo en el Google Doc, como mencioné. Y en línea tenemos a la doctora Dingle Robertson. Vamos a estar haciendo... Ella ya ha estado respondiendo las preguntas, así que las que ha respondido las voy a leer. Voy a leer la respuesta, pero tal vez al final, mientras lleguen nuevas preguntas, estaremos haciendo traducciones simultáneas. Así que tal vez esa parte fluya un poquito más lento. Ok, entonces, comenzamos con la primera pregunta. Del módulo 2, de la sesión 2, se descargaron imágenes de Sentinel-2A y Sentinel-2B. ¿Se deben procesar y analizar por separado o es posible hacerlo de manera conjunta? Nos indica la doctora Dingle Robertson que sí, se pueden procesar juntas y no hay ninguna diferencia. La pregunta número 2, ¿cómo se sabe cuando hay reflectancia en la imagen de Sentinel? La respuesta es que la nomenclatura de las imágenes de Sentinel-2 indica el nivel de procesamiento. L1C significa que la reflectancia, es la imagen con la reflectancia corregida radiométrica y geométricamente a la parte superior de la atmósfera. Eso incluye orto-rectificación y un registro espacial. La corrección L2A se le aplica a los datos L1C y el resultado entonces es un producto o una imagen de reflectancia corregida al fondo de la atmósfera o el bottom of the atmosphere. La pregunta número 3, ¿hay alguna razón por la cual en el curso no se menciona la descarga de imágenes desde Google Earth Engine? Y la respuesta es que Agriculture and Agri-Food Canada no utiliza Google Earth Engine de forma operativa, ni tampoco en sus investigaciones y desarrollo, IND. Las imágenes de Sentinel-1 que están en Google Earth Engine están preprocesadas, excepto que no se les ha aplicado un filtro de espejo. El Alaska Satellite Facility o el HOOP de Copernicus contienen las imágenes que en Canadá que AAFC necesita. La pregunta 4, revisando la corrección que aplican sobre las imágenes de radar, veo que es frecuente que se use en SNAP, el Thermal Noise Removal, antes de la calibración. Pero en las charlas de ARSET no lo aplican, ¿cuál es la diferencia entre aplicar o no este filtrado? Y la respuesta es que no hemos encontrado ninguna diferencia para nuestras actividades en la aplicación de la corrección de Thermal Noise. Se sabe que en algunos casos se aplica y sugieren que revisen los pasos para su caso de estudio para determinar si hay alguna diferencia en sus resultados. La pregunta número 5, ¿habría alguna manera de automatizar la descarga de imágenes de una zona concreta a medida que se van creando del Sentinel-1 o del Sentinel-2? Entonces, indica la doctora Dingo Robertson que nunca intentan automatizar la descarga para esos tipos de imágenes. En el caso de Sentinel-2, ellos quieren previsualizar las imágenes antes de descargarlas para evaluar la calidad de la imagen, específicamente en relación a la cantidad de nubes. Así que es muy posible que la imagen tenga una gran cantidad de nubes, pero sobre el área de interés no haya nubes. Así que esa imagen todavía puede ser útil. La pregunta número 6, ¿se mantiene la información original de la imagen con el especo y el filtrado? Esta es una muy buena pregunta. El filtrado modificará las estadísticas del radar. Sin embargo, los filtros SAR adaptivos están diseñados para reducir la variación de la retrodispersión de SAR en una extensión especial, o sea, dentro de la ventana, sin afectar significativamente la retrodispersión media en la extensión espacial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos filtros de radar no mantienen la información de fase y por lo tanto deben de seleccionar cuidadosamente el filtro de radar para mantener la fase, como por ejemplo el filtro Boxcar, si desean explotar la fase. La pregunta número 7, ¿los datos de Sentinel-1 por defecto tienen corrección de patrón de antena y del Thermal Noise? Pregunto porque he visto metodologías que lo aplican y otras que no. Entonces, la corrección de la antena consta de dos partes, el patrón en sí y el patrón de la antena suele tener una forma de una U o V, y este patrón debe corregirse. Y el otro es la ganancia o el gain, es el resultado de enfocar la energía de microondas en una dirección. Normalmente estas correcciones se realizan durante el procesamiento de la imagen por parte del proveedor de datos, y por lo tanto no es necesario que los usuarios de datos satelitales de radar apliquen esta corrección de la antena. Y en relación al ruido térmico, le referimos a la pregunta número 4. Pregunta número 8. Me gustaría procesar imágenes de satélites de Sentinel-1 para la zona de Juanuco, Perú, actualizada al 2021, ya que información anterior es de Alos Palsar, pero es del 2011. También intenté acceder la información de Copérnicus, del modelo de elevación digital de Copérnicus, pero para la zona no existe. Si tuviera un manual en español me sería de mucha ayuda para hacer interferometría también. Ok, entonces, nos indica que para el modelo de elevación digital podría buscar otras fuentes de modelos de elevación digital, ya que se pueden descargar modelos de elevación digital externos para utilizarlos en SNAP. Por lo tanto, podría buscar en el, por medio del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, y otras fuentes que podrían tener un DEM para la zona de interés que menciono aquí. Por ejemplo, de seguro ese RTM debe de cubrir esa zona. Pregunta 9, ¿se hizo un análisis de la eficiencia en cultivos pocos comunes con la reducción de muestreos en sitio? Y la respuesta es que no realizaron ningún análisis sobre el efecto de la reducción de las muestras para los cultivos poco comunes o los raros. Como norma general, intentan identificar todos los cultivos raros a lo largo de las rutas de muestreo. Ahora, para otros cultivos más comunes, recogen tantas muestras como les sea posible. Pregunta 10, en la diapositiva 43, hablaron de 16.700 muestras, y en la 45, que el 100% son 6.700. ¿Cuál sería el dato correcto? La respuesta es que las cantidades de muestras de la diapositiva 43 se refieren a toda la zona del suroeste de Ontario, en Canadá. Los resultados de la diapositiva 45 son otro ejemplo específico de la zona del este de Ontario, y de la reducción de las muestras en esa zona. Así que, dice que ellos han realizado pruebas en muchas zonas para entender esta pregunta. Pregunta 11, luego de obtenida la clasificación con métodos computacionales de clasificación de imágenes, ¿realizan alguna edición manual de las coberturas clasificadas para mejorar la clasificación en donde los métodos digitales no logran clasificar adecuadamente? No me refiero a los datos de entrenamiento de campo, sino a la clasificación obtenida. Y esto es un muy buen punto, nos indican que sí tenemos, dice, tenemos toda una metodología de post-procesamiento que seguimos y que esto será presentado en la sesión del jueves. Las actividades que siguen después de la clasificación incluyen la fusión de las clases agrícolas y no agrícolas, el filtrado del producto clasificado para eliminar esos píxeles huérfanos, el mosaico del producto por provincia, una evaluación visual que podría incluir la corrección de áreas que visualmente están clasificadas erróneamente, la integración de clases permanentes como, por ejemplo, carreteras, granjas, paneles solares invernaderos, etc. Campos de golf, la evaluación de la precisión de los mapas, la redacción de los metadatos y la publicación del mapa final. Así que, como mencioné, esto se cubrirá en detalle al final de la sesión del jueves. Pregunta número 12. ¿Utiliza la misma técnica de clasificación para las explotaciones forestales? Entonces, él dice que el Servicio Forestal Canadiense de Recursos Naturales de Canadá es responsable de la extensión forestal de Canadá. Sin embargo, ellos utilizan actividades similares de teledetección para mapear y monitorear la extensión forestal de Canadá. Podemos proporcionar enlaces a algunos de sus trabajos como referencias. Así que esos enlaces serán incluidos en este documento. En general, la AAFC clasificará las clases de bosques que se encuentran dentro de la extensión agrícola utilizando los mismos métodos de clasificación que siguen para identificar las clases agrícolas. Sin embargo, el mandato de la AAFC y enfoque son las clases, específicamente las clases agrícolas. La pregunta 13. Usualmente, cuando proceso SAR, prefiero ventanas de 3x3. ¿Al procesar 7x7 no entra demasiado ruido a la imagen? Y la respuesta es que con un tamaño mayor de la ventana del filtro se intenta minimizar el ruido. En el caso de la clasificación de grandes campos agrícolas, se está tratando de reducir ese ruido y maximizar la homogeneidad entre los campos agrícolas. Entonces, la recomendación es explorar diferentes tamaños de ventana en un proceso de ensayo y error para determinar cuál es la que mejor funciona para su área de interés. Algunas de las pruebas que han realizado en AAFC pueden encontrarse en la publicación que ven aquí. Pregunta 14. ¿No es posible descargar los datos orbitales? Al parecer, el repositorio de datos orbitales auxiliares fue modificado. ¿Dónde se pueden descargar? Las órbitas pueden descargarse, ser descargadas manualmente del repositorio STEP o del HOOP de Sentinel, el POD Data Hub de Copernicus. Los enlaces los pueden encontrar aquí y los pueden colocar en las carpetas respectivas. Pueden seguir esta... Las pueden colocar aquí y ordenadas por tipo, plataforma, año y mes. Las órbitas deben de estar en archivos comprimidos individualmente y así es como las pueden descargar del repositorio STEP. Si las descargan del HOOP del POD, tendrán que comprimirlas. Pregunta 15. Cuando se procesa la corrección de terreno, ¿qué ocurre cuando el modelo de elevación digital tiene límites diferentes a la imagen de radar? Entonces, si el modelo de elevación digital tiene límites diferentes a la imagen de radar o no cubre la imagen en su totalidad, pueden haber errores introducidos en la corrección geométrica en aquellas áreas donde el DEM no está presente. Así que es una buena idea asegurarse que el DEM cubra toda la imagen o al menos su área de interés. Se pueden utilizar otras fuentes de DEM y actualizarlas manualmente si no las pueden adquirir de forma automática. Pregunta 16. Para hacer el práctico, la demostración del módulo 3, además de la imagen de radar, debemos descargar la imagen de Sentinel-2A y hacer el procesamiento para imágenes ópticas. La consulta es a la fecha para descargar y hacer el trabajo. ¿Tienen que ser idénticas o pueden llevar diferencias de días? Una buena pregunta. Nos indica la doctora Dingle Robertson que sus métodos de clasificación no se limitan a tener datos de radar y ópticos en la misma fecha. Ellos combinan diferentes fechas de radar, de imágenes de radar y ópticas. La pregunta 17. Al hacer Terrain Correction, ¿esto lleva mucho tiempo? Dice esta persona, lo intenté y lleva más de dos horas. ¿Esto puede ser correcto? Y la respuesta es que en algunos casos la corrección de terreno puede tardar tanto tiempo. Y esto va a depender de la computadora que estén utilizando. A menudo en AAFC ellos ejecutan correcciones de terreno durante la noche utilizando una opción de procesamiento por lotes o batch processing. Y para eso les referimos a la sesión 2 sobre el uso de SNAP y el procesamiento por lotes. La pregunta 18. ¿Es posible hacer composites con imágenes de radar, por ejemplo, de 16 días o mensualmente? Esto con el fin de utilizar datos de Lancet. Dice, en nuestra clasificación ingerimos pilas de imágenes de radar. El objetivo es adquirir datos de radar durante toda la temporada de crecimiento para capturar el desarrollo completo de los cultivos. Por ejemplo, las operaciones de AAFC utilizan imágenes de BB y BH de radar, una por mes. También se pueden crear compuestos de imágenes de radar para una fecha de radar. Por ejemplo, generando diferentes canales de imágenes, retrodispersión basada en diferentes polarizaciones o diferentes características polarimétricas. Y estas pueden ser utilizadas para crear una imagen de composición de color, tal como se crearía una imagen de color falso de Lancet utilizando diferentes bandas. La pregunta 19, en la medida que sería útil repetir el ejercicio exactamente igual que en la clase, sería posible tener los subconjuntos de datos empleados por ustedes para repetirlo exactamente igual que en la sección. Entonces nos indica la doctora Dingo Robertson que sí, ella puede proporcionar los subconjuntos en un formato donde explica cada paso. La pregunta 20, ¿podrían explicar con más detalle el proceso que se realiza para generar los polígonos de entrenamiento a partir de los puntos capturados en el campo? Entonces, nos indica que se ejecuta un modelo de segmentación de imágenes sobre una imagen óptica sin nubes de la zona de interés de este año. Después, los polígonos se fusionan con la información de los datos puntuales recogidos en el campo. Yo creo que el paso antes de eso es que se forma un buffer alrededor de cada punto y voy a aclarar esto. So, a little bit of clarification here for question number 20. Before you fuse the polygons, you create a buffer around each point, correct? That's correct. So, when we're changing the field data from point to polygon, we do place a buffer around each point and then we subsequently segment that area around there to capture the region around the point that is homogeneous and most related to that point. Does that answer? Yes, great. Thank you. That was powerful. Entonces, dice que se crea un buffer alrededor de cada punto y después se hace una segmentación para extraer básicamente el área que es homogénea dentro de ese buffer, para asegurarse que el área que están identificando es el campo. Entonces, se descartan todos los polígolos que no tienen datos puntuales dentro de sus límites y los polígolos restantes se utilizan para el entrenamiento y la validación. La pregunta número 21. ¿Cómo se puede saber la hora de adquisición de las escenas de Sentinel-1? Entonces, para esto, les referimos que consulten la diapositiva de Sentinel-1, la nomenclatura de las imágenes de Sentinel-1 y dentro del nombre de la imagen, la hora... A ver. Ok, en esta diapositiva hay información sobre la hora de adquisición que contiene, que está dentro del nombre de cada imagen de Sentinel-1. Pregunta 23. ¿Es conveniente realizar índices a partir de las polarizaciones y luego comparar con los datos de campo o solo se trabaja con los datos por cada polarización? El método que utiliza AFC para la clasificación solo utiliza la retrodispersión para BB y BH. Sin embargo, otros métodos, otros grupos utilizan los ratios de las polarizaciones y puede valer la pena probar, explorar esto. En el caso de AFC, lo que más les interesa son los ratios cuando intentan determinar la productividad de los cultivos. Pero, de seguro, se puede probar o explorar cómo estos ratios pueden mejorar la clasificación. Pregunta 24. ¿Qué tan bueno es el procesamiento que lleva a cabo la plataforma de Google Earth Engine con sus imágenes? Es decir, ¿existen imágenes que son Sentinel-2 nivel 2A? ¿Ya podrían ocuparse esas imágenes? Ok, yo podría decir algo sobre por lo menos las imágenes de Sentinel-1 que encuentran en Google Earth Engine. Como había una pregunta anterior donde mencioné que las imágenes de Sentinel-1 han sido preprocesadas en Google Earth Engine y lo único que no han hecho es que no se les ha aplicado un filtro de espejo. En relación a las imágenes de nivel 2, yo creo que eso habría que consultar y esa pregunta probablemente la podamos responder en la sesión 4 con nuestros colegas de la ESA. La pregunta 25 ¿el protocolo para procesar imágenes ALOS-PALSAR difiere del de Sentinel? ¿Las funciones para correcciones y tratamiento de datos para ALOS-PALSAR también están en SNAP? Entonces, la respuesta es que los mismos principios se aplican para el preprocesamiento de las imágenes de radar de PALSAR. Pero el formato de las imágenes de PALSAR difiere al de las de Sentinel-1. Nos indica la doctora Dingle Robertson que ellos han procesado, su equipo ha procesado datos de PALSAR de nivel 1.1 en SNAP, pero no han podido utilizar SNAP para procesar el nivel 1.5. entonces si necesitan ayuda ella recomienda que se pongan en contacto con ella o algún miembro del equipo de AAFC. La pregunta 26, parece que la tendencia es la clasificación masiva de regiones nacionales y continentales. puede que en años en unos años estos procesos solo se hagan por grandes equipos. ¿Cuántos años cree que esto demora y podamos tener estos productos para todo el mundo? Wow, esa es una excelente pregunta. Ok, nos indica la doctora Dingle Robertson que esta es una pregunta difícil de responder, sin embargo hay algunas tendencias que favorecen este enfoque, datos abiertos y un mayor conocimiento de cómo utilizar y procesar las imágenes de radar. En el caso de AAFC solo tomó tres años para pasar de la investigación en cinco sitios a un piloto para las praderas canadienses que son áreas mucho más extensas, así que de áreas de estudio a áreas mucho más extensas, sin embargo deben de tener en cuenta que nada puede reemplazar el conocimiento local de los cultivos agrícolas y por lo tanto la participación de las agencias locales es fundamental para el éxito. La AAFC ha estado tratando de facilitar las pruebas de los métodos en otros sitios del mundo o sea han estado aplicando sus métodos en otros sitios del mundo para ayudar a avanzar el uso de radar para el monitoreo operativo agrícola. La pregunta 27 ¿en los mapas de clasificación de cultivos de Canadá pudieron realizar la segregación, la diferenciación clara de cultivos de invierno como cebados trigo centeno o depende más de controles de campo? Entonces la respuesta es que es posible diferenciar los cultivos de invierno eso depende de algunos factores depende de la calidad de las imágenes ópticas de principios de temporada cuando hay mucha nubosidad depende de la calidad y el momento en que se recogen los datos de campo es posible que los equipos de campo la pregunta es ¿pueden los equipos de campo diferenciar un trigo de invierno de un trigo de primavera? se recogieron los datos de campo después de la cosecha de cultivo de invierno así que hay varias cosas que pueden variar y esta variación va a tener un rol en que también pueden diferenciar entonces los cultivos de invierno pregunta 28 ¿cómo tienen en cuenta a la hora de la clasificación digital el efecto de la variación en los estados fenológicos de los cultivos debido a las variaciones en la fecha de siembra y en la fecha de toma de las muestras de campo? Al adquirir la respuesta es al adquirir imágenes a lo largo de toda la temporada de crecimiento AFC puede minimizar los efectos debido a la variación de las etapas fenológicas de cultivo debido a las diferencias en la fecha de siembra el modelo de clasificación por ejemplo el árbol de decisión decision tree o bosque aleatorio también puede manejar la diferencia espectral para el mismo tipo de cultivo sin embargo en regiones donde hay doble cultivo puede es importante tener un segundo régimen un segundo muestreo de campo para capturar el tipo de cultivo que se hacen sembrado en la segunda ronda pregunta 29 Canadá tiene el satélite Radarsat que es banda C igual que Sentinel-1 pero Radarsat tiene más polarizaciones que Sentinel-1 han realizado han realizado alguna comparación de los dos tipos de imágenes para la obtención de mapas de cultivos y cuál ha dado mejores resultados la respuesta es que ellos saben que las mejores polarizaciones para el mapeo de cultivos son BV y BH las cuales están en ambos Radarsat y en Sentinel-1 pero las investigaciones han demostrado que pueden mejorar la precisión de las clasificaciones al incluir información polarimétrica y esta información polarimétrica nada más la pueden obtener con Radarsat la pregunta 30 las imágenes SAR tienen códigos de calidad por ejemplo para lluvias intensas entonces la respuesta es que no no que ellos sepan pero es importante filtrar o tomar en cuenta la información meteorológica especialmente eventos de precipitación que ocurrieron durante la adquisición de la imagen la pregunta 31 ¿en qué momento de la campaña agrícola conviene hacer este trabajo? entonces para para el trabajo de campo en el caso del trabajo de campo el mejor el mejor momento es cuando los campos pueden ser identificados visualmente más fácilmente y en Canadá esto es típicamente en julio cuando los cultivos llegan a a a su crecimiento máximo son cultivos ya maduros y antes que los campos sean arados así que ese es en el caso de Canadá ok entonces esa es la última pregunta ok con eso entonces concluimos esta sesión de preguntas y respuestas quisiera agradecer a la doctora dingle robertson y al equipo de aafc que ha estado ayudando a responder algunas de las preguntas leandro campbell heather mcmeron y terry fiset quisiera agradecer al equipo de rset brock levens jonathan o'brien y selwyn hudson o doy y a los instructores de rset que han hecho esto posible a jonita meta y a sean mccartney y más que nada a ustedes a todos los participantes por el interés y las excelentes preguntas antes de cerrar quisiera dejar un espacio a la doctora dingle robertson para algunas palabras de cierre laura would you like to say any closing words yes erica thank you very much everyone for attending today and just to follow up in part four on thursday we will pick up where we left off on using a classification with the files we have pre processed today and then go over the final steps for the post processing activities thank you once again thank you very much laura entonces nos indica la doctora dingle robertson que pues muy agradecida a todos los participantes y que les recuerda que la sesión del jueves que es pues la segunda parte de esta guía operacional de mapeo de cultivos en esa parte se hablará sobre la integración de los datos de sentinel 2 nuestros colegas de la esa harán una parte teórica y una demostración utilizando jupiter lab y la doctora dingle robertson hablará de la parte final de la clasificación o sea la post clasificación así que sintonicen para la sesión del jueves los esperamos entonces deseándoles a todos un buen día y gracias nuevamente hasta luego a todos chau chau Gracias.